Muy buenas de nuevo, mis queridos amigos y amigas. Vamos a por el capítulo 3, aunque antes os debo comentar, porque me habéis preguntado varias personas por qué no subía un vídeo, y es que cuando... A ver, yo subo vídeo todos los días a las 9 de la noche, la principal, que es la de Agatha Christie, y de vez en cuando, en días salteados, hubo una lectura a las 4 de la tarde. Lo que pasa es que el primer vídeo, cuando empezamos una novela nueva, le doy un margen de un día para que subiera más gente, pero a las 9 de la noche, todos los días, hay un vídeo subido. A las 9 de la principal de América, claro. De todas formas, ya que estamos con eso, os recomiendo, os aconsejo que activéis la campanita, que hay al lado del botón de suscripción, porque YouTube a veces no muestra los vídeos, y así os manda una notificación cada vez que suba uno, o si no, entráis en la página de inicio del canal, y ahí os saldrán los últimos vídeos subidos también. Y ahora sí, dicho esto, vamos a ver qué pasa con este asesinato. Capítulo 3 Por fin salió Poirot de su abstracción con un suspiro. Bien, dijo. Hemos agotado todo el móvil del dinero. Pasemos a otras teorías. ¿Tenía Mrs. Ginty, McGinty, algún enemigo? ¿Temía a alguien? No hay ninguna prueba de ello. ¿Qué dijeron sus vecinos sobre este particular? No gran cosa. Quizá no quisieron nada con la policía, pero no creo que callasen detalle alguno. Mrs. McKinty era reservada, dijeron. Pero eso sí considera natural. Nuestros pueblos, Messie Poirot, no son amistosos. Los evacuados descubrieron eso durante la guerra. Mrs. McKinty daba los buenos días y las buenas noches a sus vecinos, pero no intimaba con ellos. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo allí? Cosa de 18 o 20 años, creo. ¿Y los 40 años anteriores dónde estuvo? No es ningún misterio. Hija de un granjero de North Devon. Ella y su esposo vivieron una temporada cerca de Ilfrankov. Y luego se trasladaron a Kilsister. Tenían una casa al otro lado de la población, pero encontraron demasiado húmedo el lugar y se fueron a vivir a Brodhini. El marido, al parecer, era hombre callado. Pacífico. Decente. Delicado. No iba mucho a la taberna. Todo muy respetable y a la vista de la gente. No hay misterio alguno en su vida. Nada que esconder. Y, sin embargo, la mataron. Sí, la mataron. ¿La sobrina no sabía de nadie que estuviera resentida con su tía? Dice que no. Por otro se frotó la nariz con cierta exasperación. Comprenda usted, amigo mío, que resultaría mucho más fácil si Mrs. McKinty no fuera como quien dice Mrs. McKinty. Si fuese lo que llaman una mujer misterio, una mujer con pasado. Pues no lo era. Contestó con stolidez Spence. Era simplemente Mrs. McKinty. Mujer más o menos educada que alquilaba habitaciones y asistía a las casas. Hay millares como ella por toda Inglaterra. Pero no a todas las asesinan. No, eso se lo concedo. Por tanto, ¿por qué habrían de asesinar a Mrs. McKinty? La respuesta evidente no la aceptamos. ¿Qué queda? Una sobrina nebulosa e improbable. ¿Hechos? Atengámonos a los hechos. ¿Cuáles son estos? Una anciana dedicada a las faenas domésticas muere asesinada. Un joven tímido y poco atractivo es detenido. Se le acusa, se le juzga y se la condena. ¿Por qué detuvieron a James Bentley? Spence se le quedó mirando con sorpresa. ¿Por las pruebas? Ya le he dicho. Sí, las pruebas. Pero dígame, Spence mío, ¿eran las pruebas reales o fabricadas? ¿Fabricadas? Sí. Admitiendo la premisa de que James Bentley es inocente, quedan dos posibilidades. ¿O las pruebas se fabricaron deliberadamente para que recayeran sobre él las sospechas? ¿O es una simple y desgraciada víctima de las circunstancias? Spence reflexionó. Sí, comprendo a dónde quiere ir usted a parar. No hay nada que demuestre que la primera de estas posibilidades sea cierta. Pero tampoco hay nada que demuestre lo contrario. El dinero fue escondido fuera de la casa en un lugar fácil de encontrar. Esconderlo en su propio cuarto hubiera resultado demasiado increíble para que se lo tragara la policía. El asesinato se cometió mientras Bentley daba un paseo. Cosa que solía hacer con frecuencia. ¿Adquiriría la mancha de sangre tal como contó ante el tribunal? ¿O fue esa una prueba fabricada también? ¿Rozaría a alguien con él en la oscuridad para mancharle la manga? Creo que eso es llevar las cosas un poco lejos, Messie Poirot. Quizá, quizá. Pero tenemos que llevarlas lejos. Yo creo que, en este caso, tenemos que llegar tan lejos que la imaginación no puede ver aún claramente el camino. Porque, ¿comprende usted, Monsieur Spence, si Mrs. McIntyre no es más que una asistenta corriente, entonces es el asesino quien ha de ser extraordinario? Sí, eso se infiere claramente. Es en el asesino y no en la víctima en quien yace todo el interés de este caso. No es ese el caso en la mayoría de los crímenes. Por regla general, el eje de la situación se encuentra en la personalidad del asesinado. Son los muertos silenciosos los que suelen interesarme. Sus oídos, sus amores, sus actos. Y cuando uno llega a conocer la verdad a la víctima, entonces ésta habla y los labios muertos pronuncian un nombre, el nombre que uno quiere saber. Spence experimentaba una fuerte sensación de incomodidad. ¡Estos extranjeros! Parecía estarse diciendo. Pero aquí, continuó Poirot, sucede todo lo contrario. Aquí adivinamos la existencia de una personalidad velada. Una figura aún oculta en las tinieblas. ¿Cómo murió Mrs. McQuinty? ¿Por qué murió? La respuesta no se hallará estudiando la vida de Mrs. McQuinty. La contestación ha de encontrarse en la personalidad del asesino. ¿Está usted de acuerdo conmigo en eso? —Supongo que sí —respondió cautelosamente Spence. —¿Alguien que deseaba, qué? ¿Matar a Mrs. McQuinty? ¿O asestarle el golpe a James Bentley? El superintendente emitió un... Hmm... Dubitativo. —Sí. Ese es uno de los primeros puntos por decidir. —¿Quién es la verdadera víctima? ¿Contra quién iba dirigido el golpe? Spence preguntó con incredulidad. —Es posible que usted crea que alguien haya sido capaz de matar a una anciana completamente inofensiva, nada más que por conseguir que otro muera ahorcado como asesino. —No se puede hacer una tortilla, dicen, sin romper huevos. —Así, pues, Mrs. McQuinty puede ser el huevo y James Bentley la tortilla. Por consiguiente, dígame ahora lo que sepa de este último. —Muy poca cosa. El padre era médico. Murió cuando James tenía nueve años. Fue a una de las universidades menores. Le declararon inútil para el ejército porque padecía del pecho. Estuvo empleado en uno de los ministerios durante la guerra. Y vivió con una de esas madres que no dejan a sol ni a sombra a sus hijos. Hay ciertas posibilidades en eso. Más de lo que se encuentran en la historia de Mrs. McQuinty. —¿Cree usted seriamente en lo que está sugiriendo? —No, no creo nada aún. Pero digo que hay dos vías distintas de investigación y que hemos de decidir muy pronto cuál de ellas cabe seguir. —¿Cómo piensa abordar la tarea, Mese Poirot? ¿Puedo hacer yo algo? —En primer lugar, quisiera una entrevista con James Bentley. —Eso puede arreglarse. Me pondría a la habla con sus abogados. —Después de eso, y sujeto, claro está, al resultado, si es que lo hay, y tengo muy pocas esperanzas de que lo haya, iré a Brad Hinnie. Allí, y con ayuda de sus notas, recorreré lo más a prisa posible el mismo terreno que ha cubierto usted antes que yo. —Por si algo se me ha escapado, dijo Spence con una sonrisa. —Por si acaso, prefiero yo decir, veo alguna circunstancia de manera distinta a aquella en la que usted la vio. Las reacciones varían según el individuo, y la experiencia de los hombres también. El parecido de un acaudalado financiero con un fabricante de jabón a quien había conocido en Leach, tuvo, en cierta ocasión, resultados muy satisfactorios. Pero no es necesario hablar de eso ahora. —Lo que yo quisiera hacer es eliminar una u otra de las vías que mencioné hace unos instantes, y eliminar la de Mrs. McGinty. —Vía número uno. —Resultará evidentemente más rápido y fácil que meterse por la vía número dos. —¿Dónde puedo alojarme en Brad Hinnie? —¿Hay algún hotel relativamente cómodo? —El de los Tres Patos. —Pero no proporciona alojamiento. —Tiene la oveja. —En Culabon, a cinco kilómetros de distancia. —Y hay una especie de hospedería en el propio Brad Hinnie. —No es en realidad una hospedería, sino una simple y decrépita casa rural cuyos propietarios, una pareja muy joven, admiten huéspedes. —No creo, me agregó dubitativo Spence, que sea muy cómoda. —Hércules Poirot cerró los ojos con angustia. —Si sufro, sufro —anunció. —Ha de ser así. —Ya está bien. —No sé con qué identidad irá usted allí —continuó Spence. —Mirando con duda a Poirot. —Puede pasarse por cantor de ópera, que ha perdido la voz y que necesita reposo. —Quizá eso sirva. —Iré, afirmando Hércules con majestuoso tono, con la identidad del propio Hércules Poirot. Spence escuchó estas palabras con los labios contraídos. —¿Lo crea aconsejable? —Yo creo que es esencial. —Sí, esencial. —Considere, sé a mí, que luchamos contra el tiempo, que sabemos nada. Por tanto, nuestra esperanza, nuestra mejor esperanza, es que me presente allí fingiendo saber mucho. —Yo soy Hércules Poirot. —¿Y yo, Hércules Poirot? —No estoy satisfecho del fallo en el caso de McGinty. —Yo, Hércules Poirot, tengo una fuerte sospecha de lo que ocurrió en realidad. —Hay una circunstancia que nadie más que yo ha sabido apreciar en su justo valor. —¿Comprende? —¿Y luego? —¿Y luego? —Habiendo lanzado la especie, observo las reacciones. —Porque debe haberlas. —Forzosamente debe haberlas. —El superintendente Spence miró con inquietud al hombrecillo. —Escuche, me sé Poirot. —Le dijo. —No meta usted demasiado las narices. —No quiero que le suceda nada. —Pero si algo me sucediese, quedaría demostrado. Fuera de toda duda, que tenía usted razón. —¿No es cierto? —No quiero que quede demostrado de una manera violenta. Capítulo 4 Hércules Poirot miró con gran disgusto por el cuarto en que se hallaba. Era una habitación de majestuosas proporciones. Pero ahí acababa su atractivo. Hizo una mueca elocuente al pasar el dedo por encima de una estantería. Como había supuesto, ¡Polvo! Se sentó cuidadosamente en un desvencijado sofá, y los muelles rotos cedieron bajo su peso con deprimente facilidad. Los dos sillones descoloridos eran, y ya lo sabía, un poco mejores. Un perro grande, de aspecto feroz, que a Poirot se le antojó gozarnoso, gruñó echado en el cuarto asiento. Una silla relativamente cómoda. La estancia era espaciosa. El papel de las paleres era descolorido. Colgaban de éstas, de cualquier manera, grabados de acero de asuntos desagradables y dos o tres pinturas al óleo. ¡Buenas! Las fundas de los sillones estaban tan sucias como descoloridas. La alfombra, llena de agujeros, jamás había tenido un dibujo bonito. Se veían figurillas y antigüedades esparcidas, sin orden ni concierto por el cuarto. Las mesas se bamboleaban peligrosamente por falta de ruedecillas en las patas. Una de las ventanas estaba abierta, y no había poder humano, al parecer, capaz de volver a cerrarla. La puerta, momentáneamente cerrada, no era fácil que permaneciera así mucho rato. El picaporte no enganchaba bien, y cada ráfaga de aire la abría, inundando la habitación de fríos remolinos. —¡Sufro! —se dijo Hércules Poirot, compadeciéndose profundamente a sí mismo. —¡Sí, sufro! Se abrió la puerta con violencia, y Mrs. Summerhies y el viento entraron juntos. La dama miró en torno suyo, y le gritó, —¿Cómo? —alguien lejano, y volvió a marcharse. Mrs. Summerhies era pelirroja, y tenía un rostro pecoso y atractivo. Parecía perpetuamente aturdida y despistada, y se pasaba la mayor parte de la vida soltando y buscando cosas. Hércules Poirot se puso en pie de un brinco y cerró la puerta. Un momento después, se abrió de nuevo y reapareció Mrs. Summerhies. Esta vez llevaba en la mano un cuenco grande de porcelana y un cuchillo. Una voz masculina gritó desde lejos, —¡Maurín! ¡El gato ha vuelto a vomitar! —¿Qué hacemos? Mrs. Summerhies repuso, —¡Ahora voy, querido! ¡Aguárdame! Soltó cuenco y cuchillo y volvió a marcharse. Poirot se levantó otra vez y cerró la puerta. Dijo, —¡Decididamente sufro! Se oyó un automóvil. El perrazo saltó de la silla y alzó la voz en creciente ladrido. Brincó sobre una mesa pequeña que había junto a la ventana, y ésta se hundió con estrépito. —¡En fin! —exclamó Hércules Poirot. —¡Sed insuportable! La puerta se abrió. El viento se precipitó en el cuarto. El perro salió corriendo, ladrando aún. La voz de Maureen se oyó alta y clara. —¡Johnny! ¿Por qué demonios dejaste abierta la puerta de atrás? —¡Esas malditas gallinas se han metido en la despensa! —¡Y para esto! —dijo Poirot con calor. —¡Pago yo siete guineas a la semana! La puerta se cerró con un ruidoso golpe. Llegó hasta él, por la ventana, el cacareo de las gallinas enfurecidas. Luego la puerta se abrió otra vez, y Maureen Somerhaies entró y se abalanzó sobre el cuenco con un grito de alegría. No tenía ni idea de dónde lo había dejado. —Le importa mucho, señor... Quiero decir... ¿Le molestaría si me pusiese a cortar las judías y a quitarle los hilos aquí? Hay un olor demasiado desagradable en la cocina. —Madame, me encantaría que lo hiciese. —Quizá no fuese esta la frase exacta, pero se aproximaba. Era la primera vez en veinticuatro horas que veía Poirot ocasión de conversar durante más de seis segundos seguidos. Mrs. Somerhaies se dejó caer en un sillón y se puso a cortar judías con frenética energía y considerable torpeza. —Espero... —dijo... —¿Que no se encontrará usted demasiado incómodo? Si hay algo que desee usted que cambie, no tiene más que decirlo. Poirot había llegado ya a la conclusión de que la única cosa que podía tolerar siquiera en Long Midwush era su propietaria. —¿Es usted demasiado amable, madame? Replicó con cortesía. Lo único que hubiera deseado es que hubiese estado en mi poder proporcionarle a usted servidumbre apropiada. —¿Servidumbre? Mrs. Somerhaies dio un chillido. —¡Qué esperanza! Ni siquiera es posible conseguir una mujer que venga por horas. A la única buena que teníamos la asesinaron. —¡Mi suerte, perra! —Debe de referirse usted a Mrs. McGinty. Se apresuró a decir Poirot. —¿A ella me refería? —¡Dios! ¿Cómo echo de menos a esa mujer? —Claro que resultó muy emocionante por entonces. Era el primer asesinato que se cometía dentro de la familia, como quien dice. Pero, como le dije a Johnny, fue una verdadera mala suerte para nosotros. Sin McGinty no consigo dar abasto. —¿Le tenía usted afecto? —Mi querido amigo, Mrs. McGinty era digna de confianza. Se podía contar con ella. Venía los lunes por la tarde y los jueves por la mañana. —¡Como un reloj! Ahora utilizo a Mrs. Burge. De allá, junto a la estación. Cinco hijos y marido. Ni qué decir tiene que nunca está aquí. O no se encuentra bien el marido o se haya delicada la madre. O uno u otro de los chiquillos ha cogido alguna vil enfermedad. Con la vieja McGinty solo ella podía ponerse enferma. Y la verdad es que casi nunca sufría una indisposición. ¿Y la encontró siempre honrada y de confianza? ¿Se fiaba por completo de ella? —¡Oh! No se le hubiera ocurrido llevarse nunca nada. Ni siquiera la comida. Claro que husmeaba un poco. Leía cuántas cartas encontraba y todo eso. Pero una ya se lo espera. Quiero decir que... ¿Deben de llevar una vida tan aburrida? ¿Tan gris? ¿No le parece? ¿Había llevado Mrs. McGinty una existencia gris? Una vida terrible, supongo. Respondió vagamente Mrs. Summerhires. Siempre de rodillas, fregando suelos y luego las pilas de ropa ajena por lavar que se encontraría al llegar por la mañana. Si yo tuviera que enfrentarme con una cosa así todos los días, experimentaría un verdadero alivio con que me asesinaran. ¿De verdad que sí, señor? El rostro del comandante Summerhires apareció en la ventana. Mrs. Summerhires se puso en pie de un brinco, tirando a las judías, y corrió hacia la ventana que abrió de par en par. ¡Ese maldito perro ha vuelto a comerse la comida de las gallinas, maurín! ¡Oh, Dios! Ahora será él quien vomite. ¡Mira! John Summerhires le enseñó una coladera llena de verdura. ¿Hay bastantes espinacas ya? ¡Claro que no! A mí me parece una cantidad colosal. Quedaría reducida a una cucharada al cocerse. ¿Aún no sabes lo que pasa con las espinacas? ¡Santo Dios! ¿Han traído el pescado? No he visto ni rastro de él. ¡Rayos! Tendremos que abrir una lata o algo. Podías encargarte tú de eso, Johnny. Una de las que hay en la alacena del rincón. Esa que nos pareció un poco hinchada. Supongo que estará en buenas condiciones a pesar de todo. ¿Y las espinacas? Ya las cogeré yo. Saltó por la ventana y marido y mujer se alejaron juntos. ¡Nom! ¡Dum nom! ¡Dum nom! exclamó Poirot. Cruzó el cuarto y cerró todo lo que pudo la ventana. La voz del comandante Samarhires llegó hasta él en alas del viento. ¿Y ese recién llegado, Maureen? A mí se me antoja un tipo raro. ¿Cómo se llama? No pude recordarlo hace un momento cuando hablaba con él. Tuve que decir señor... Poirot. Ese es el apellido. Francés. ¿Sabes una cosa, Maureen? Me parece haber visto ese hombre antes en alguna parte. Quizá en la revista Ondulación Permanente. Tiene aspecto de peluquero. Poirot hizo una mueca. No. Quizá sea en algo relacionado con conservas. No lo sé. Estoy seguro de que no me es desconocido. Más vale que le saques las primeras siete guineas cuanto antes. Las voces se perdieron en la distancia. Hércules Poirot recogió las judías del suelo por el que se habían esparcido en todas direcciones. En el momento en que terminaba de hacerlo Mrs. Sammerhaies entró de nuevo por la puerta. Se las presentó cortesmente. Pues sí, madame. Oh, muchísimas gracias. Oiga, ¿verdad que estas judías están un poco negras? Las almacenamos en ollas, ¿sabe? Con sal para que se conserven. Pero a estas parece haberles pasado algo. Me temo que no van a estar muy buenas. Eso mismo me temo yo. Permite que cierre la puerta. Hay corriente. Oh, sí, ciérrela. Yo siempre me dejo las puertas abiertas. Ya lo he notado. De todas maneras, esa puerta nunca quiere quedarse cerrada. La casa casi se está cayendo a pedazos. Los padres de Johnny vivían aquí y andaban muy mal de dinero los pobres y nunca hicieron reparaciones. Luego, cuando vinimos de la India a vivir aquí tampoco pudimos permitirnos el lujo de arreglar nada. Es divertido para los niños durante las vacaciones. Sin embargo, hay espacio de sobra para correr y jardín y todo. El tener huéspedes nos ayuda a ir tirando, aunque de confesar que hemos recibido algunas sorpresas desagradables. ¿Soy yo el único huésped ahora? Tenemos a una anciana en el piso de arriba. Se metió en cama el día en que llegó y no ha vuelto a levantarse. No le pasa nada que yo sepa, pero ahí está y le subo cuatro bandejas de comida al día. El apetito no lo ha perdido por lo menos. Sea como fuere, se marcha mañana a casa de una sobrina o no sé qué pariente. Mrs. Summerhages hizo una pausa antes de continuar con tono levemente artificial. El pescadero se presentará de un momento a otro. ¿Le daría a usted igual a desembolsar la primera semana de pensión? ¿Va usted a permanecer una semana aquí, verdad? Tal vez más. Siento molestarle, pero no tengo efectivo en casa y ya sabe usted cómo es esa gente siempre apremiando. Le ruego que no se excuse, madame. Poirot sacó siete billetes de una libra esterlina y agregó siete chelines. Mrs. Summerhages recogió el dinero con avidez. Gracias mil. Quizá debiera, madame, decirle algo más acerca de mí mismo. Yo soy Hércules Poirot. La revelación no le hizo a la señora el menor efecto. ¡Qué nombre más lindo! Dijo bondadosamente. Es griego, ¿verdad? Soy, como quizá sepa usted, detective. Dijo Poirot y se golpeó el pecho. Quizá el detective más famoso que existe. Mrs. Summerhages aulló de risa. Veo que usted es un gran bomista, señor Poirot. ¿Qué anda usted detectando? ¿Ceniza de cigarrillos y huellas de pisadas? Estoy investigando el asesinato de Mrs. McQuinty, dijo Poirot. Y yo no bromeo. ¡Ay! exclamó la señora. Me he cortado la mano. Alzó un dedo y se lo examinó. Luego miró a Poirot. Escuche, dijo, ¿habla en serio? Quiero decir que todo eso pasó ya. Detuvieron al pobre medio trastornado que se alojaba en su casa. Y ya le han juzgado y condenado y todo. Probablemente la habrán ahorcado ya. No, madame, le contestó Poirot. No le han ahorcado y no pasó todo eso ya. Le recordaré una frase de uno de sus poetas. Una cuestión nunca queda zanjada hasta que queda zanjada bien. ¡Oh! Dijo Mrs. Summerhages, desviada la atención hacia el cuenco que tenía en la falda. Estoy sangrando encima de las judías. Mal asunto, puesto que nos las hemos de comer al mediodía. De todas formas, no importará, en realidad, puesto que las meteré en agua hirviendo. Siempre son buenas y sanas las cosas cuando se las cuece, ¿verdad? Hasta las comidas en latas. ¿No lo cree usted así? Creo, le respondió Hércules Poirot suavemente, que no vendré a comer este mediodía. Capítulo 5 La verdad es que no lo sé, dijo Mrs. Burge. Lo había dicho ya tres veces. No era fácil vencer la desconfianza que le inspiraba instintivamente los caballeros de aspecto extranjero, con negros mostachos y gabanes forrados de piel. Bien desagradable que ha sido, prosiguió, que asesinaran a la pobre tía y que vinieran los guardias y todo eso, pisoteándolo todo, husmeando y haciendo preguntas, con los vecinos alborotados. Al principio creí que nunca podríamos levantar la cabeza ya y la madre de mi marido se enfadó y todo. No hacía más que decir nunca ha pasado una cosa así en la familia mía y pobre Joe y cosas por el estilo. ¿Y yo? ¿Por qué no pobre yo también? Era tía mía, ¿verdad? Pero, la verdad, yo creí que eso se había liquidado ya. ¿Y si James Bainley fuera inocente después de todo? No diga tonterías, claro que no es inocente. Fue él quien la mató. Nunca me gustó su cara. Iba por ahí hablando solo. Ya se lo dije yo a tía. Digo, ¿no deberías tener en casa un hombre así? El día menos pensado pierde la chaveta del todo. Dije, pero ella contestó que era pacífico, que tenía muy buena voluntad y no daba qué hacer. No bebía, me dijo, ni fumaba siquiera. Bueno, supongo que se habrá desengañado ya a estas horas la pobre. Poirot la miró pensativo. Era una mujer grandullona, rolliza, de color sano y humorísticamente boca. La casita estaba limpia y ordenada y olía a lustre para los muebles. Un leve y apetitoso aroma flotaba desde la cocina. Una buena esposa que conservaba la casa limpia y se tomaba la molestia de hacerle la comida al marido. Poirot le concedió su aprobación. Estaba llena de prejuicios y era testaruda, pero, después de todo, ¿por qué no? Decididamente, no era aquella la clase de mujer que pudiera uno imaginar capaz de atacar a su tía con una cuchilla de carnicero o de consentir que lo hiciera su esposo. Spence no la había creído mujer de esa clase y, de bien mala gana, Hércules Poirot se vio obligado a estar de acuerdo con él. Spence había investigado las finanzas de los Burge sin hallar por aquel lado razón alguna para cometer asesinato y Spence era un hombre muy concienzudo en esas pesquisas. Suspiró y perseveró en su tarea de desvanecer la desconfianza que a Místeres Burge le inspiraban todos los extranjeros. Desvió la conversación del crimen y la enfocó en la víctima del mismo. Hizo preguntas acerca de la pobre tía, de su salud, de sus costumbres, de sus preferencias en cuestión de comidas y bebidas, de sus ideas políticas, de su difunto marido, de la actividad ante la vida, ante las cuestiones sexuales, ante el pecado, ante la religión, ante los niños y ante los animales. No tenía idea de si habría algo entre toda aquella información que pudiera servirle. Registraba un pajar en busca de una aguja. Pero, incidentalmente, aprendía también algo de cómo era Busy Burge. Esta, en realidad, no sabía gran cosa de su pariente. Era un lazo familiar y como tal se la honraba, pero sin intimar. De cuando en cuando, un domingo al mes o cosa así, ella y yo habían ido a comer con la tía y con menos frecuencia aún, la tía les había hecho una visita a ellos. Se felicitaban y se enviaban regalos por Navidad. Sabían que la anciana tenía ahorrado algo y también que a su muerte lo heredarían ellos. Pero eso no quiere decir que lo necesitásemos, explicó Mrs. Burge sonrojándose. Nosotros tenemos nuestros ahorrillos igualmente y la enterramos muy bien. Fue un entiorro hermoso de verdad, con flores y todo. A la tía le había gustado hacer ganchillo. No le gustaban los perros porque ensuciaban y revolvían la casa. Pero había tenido un gato canelo. Se le fue y no había vuelto a tener otro. Pero la encargada de la estafeta de correos iba a darle un gatito. Conservaba muy limpia la casa y no le gustaba el desorden. Tenía los dorados que daba gusto verlos y fregaba el suelo de la cocina todos los días. No le iba mal asistir a casas particulares. Un chelín y diez peniques por hora. Dos chelines le daban en Holm Lake, la residencia de Mr. Carpenter. Tenían dinero a expuertas los carpenters. Habían querido que tía fuese más veces a la semana. Pero tía no quiso dejar plantadas a las otras señoras porque las había servido antes de ir a casa de los carpenters y no hubiera estado bien. Poirot mencionó a Mrs. Summerhiles de Longmeadows. Ah, sí, tía iba a su casa dos veces a la semana. Habían vuelto de la India donde tenían la mar de servidumbre indígena y Mrs. Summerhiles no tenía la menor idea de cómo llevar una casa. Intentaron cultivar la huerta para vender las hortalizas en el mercado pero tampoco entendían una palabra de eso. Cuando los niños volvían a casa a pasar las vacaciones aquello era un verdadero infierno pero Mrs. Summerhiles era una señora muy simpática y la anciana le había tomado afecto. Así fue creciendo el retrato. Mrs. McInty hacía ganchillo y labor de punto. Fregaba suelos, daba lustre a los dorados, era amante de los gatos pero no de los perros, le gustaban los niños pero no demasiado, era reservada, iba a la iglesia los domingos pero no tomaba parte en ninguna actividad parroquial. A veces muy pocas iba al cine. No era partidaria de los amoríos y había dejado de ir a trabajar a casa de un artista y su esposa al descubrir que no estaban casados como era debido. No leía libros pero disfrutaba leyendo el periódico dominical y le gustaban las revistas viejas cuando las señoras se las regalaban. Aunque no iba mucho al cine le interesaba oír hablar de las estrellas de la pantalla y de sus actividades. La política no le interesaba pero votaba a los conservadores. Como lo hiciera siempre su esposo. Jamás gastaba gran cosa en vestir. Las señoras le daban mucha ropa y era ahorrativa por naturaleza. En resumen Mrs. McGinty resultaba haber sido aproximadamente lo que Poirot había supuesto. Y Busy Borch su sobrina era la Busy Borch descrita en las notas del superintendente Spence. Antes de que se despidiera Poirot llegó Joe Borch a comer. Un hombrecillo perspicaz del que podía estar uno mucho menos seguro que de su esposa. Observó en él cierto nerviosismo. ¿Dio menos muestras de desconfianza y hostilidad que su mujer? Es más parecía tener viva ansiedad por crear la sensación de que deseaba cooperar con el detective. Y eso se dijo Poirot estaba levemente fuera de carácter porque a santo de que había de tener Joe Burch tanta ansiedad por aplacar a un desconocido extranjero importuno. Solo podía haber una explicación que el forastero se había presentado con una carta del superintendente Spence del cuerpo de policía del condado. ¿Por qué razón Joe Burch quería estar bien con la policía? ¿Sería porque él al revés que su mujer no podía permitirse el lujo de criticar a las autoridades? Un hombre quizá con la conciencia tranquila. ¿Por qué? Muchas podían ser las razones sin necesidad de que tuvieran cosa alguna que ver con la muerte de Mrs. McGinty. ¿O sería que la coartada del cine era falsa? ¿Que Joe era quien había llamado a la puerta de la casita y matado a la anciana? En tal caso era de suponer que si sacó cajones y registró cuartos fue con el exclusivo propósito de hacer creer que se trataba de un robo. El dinero fue escondido en el exterior para comprometer a Bentley. Lo que a Joe le interesaba era el depósito de la caja de ahorros, las 200 libras esterlinas que heredaría su esposa y que, por alguna razón, necesitaba con urgencia. Nunca había llegado a encontrarse el arma, recordó Poirot. ¿Por qué no la habían dejado en el lugar del crimen? ¿Quién no sabe lo suficiente en estos tiempos para usar guantes o limpiar el mango para eliminar huellas dactilares? Teniendo esto en cuenta, ¿por qué se la habían llevado? Debía de ser pesada y con un filo muy cortante. ¿Se temía, acaso, que se la identificara fácilmente como propiedad de los Burge? ¿Se hallaba el arma en la casa en aquellos instantes? Algo parecido a una cuchilla de carnicero, según el forense, pero no necesariamente tal herramienta. Algo quizá fuera de lo normal, algo que podría identificarse sin dificultad. Las autoridades lo habían buscado sin encontrarlo, a pesar de registrar bosques y dragar estanques. Nada faltaba de la cocina de Mrs. McInty. Ninguno podía asegurar que hubiese tenido James Bentley arma que se le pareciera. Jamás logró descubrirse que hubiese comprado una cuchilla de carnicero o cosa semejante. Un detalle, aunque pequeño, a su favor, ignorado entre el peso de las demás pruebas. Detalle, no obstante. Poirot echó una rápida mirada a su alrededor en la salita en que se hallaba. No estaría de más aquel vistazo. ¿Se encontraba el arma allí, en alguna parte de la casa? ¿Era eso el porqué de la inquietud y actitud conciliadora de Joe Burge? No lo sabía Poirot. No creía en realidad que lo fuese, pero no estaba completamente seguro. Bien, pues aquí vamos a terminar la lectura de hoy. Me ha hecho mucha gracia también cuando ha llegado Poirot a esa casa, a esa habitación, con el toque que tiene, ese trastorno que tiene Poirot, con que esté todo limpio y todo en su sitio y tal. Estoy sufriendo. Bueno, muchísimas gracias por todo, espero haberme ganado tu me gusta y suscripción que me ayudan muchísimo y nos vemos en la siguiente lectura. Hasta luego.